... Estamos aquí en la presentación de David García... ...y bueno, en este caso... ...esta presentación la patrocina... ...todisca... ...don Francisco Javier Zubasti... ...que no solo es el patrocinador principal... ...sino que también pertenece al grupo de trabajo... ...diario que tenemos en este equipo... ...y la verdad que agradecer siempre su predisposición... ...y el apoyo incondicional que nos reparte cada año... ...bueno, como hemos dicho, he dicho hace un minuto... ...agradecer también a medios de comunicación... ...y prensa que estáis aquí con nosotros... ...y nada, pasamos a presentar a David... ...Migiela, que habla un poco de la negociación... ...buenas tardes... ...hoy empezamos a presentar a para mí... ...uno de los que tendrán que ser... ...los más importantes del equipo... ...porque si algo tengo claro... ...es que si los jóvenes te funcionan... ...el equipo te funciona, ya lo vimos el año pasado... ...la gente sub-23... ...aparte del rendimiento que ellos fueron capaces de dar... ...fueron los que enchufaron al resto... ...porque apretaron mucho... ...entonces David es un medio centro... ...en el que confiamos muchísimo que haga esa labor... ...que haga una labor de sentirse importante... ...porque lo vas a hacer, seguro David... ...y que tenga mucha suerte aquí... ...la verdad que muy bien, muy contento... ...el club ya sabemos que es muy acogedor... ...la plantilla también... ...desde el minuto uno me ha hecho sentir en casa... ...y la verdad que eso se agradece un montón... ...sobre todo en los primeros días. Para la oficina, para que no te conozca... ...¿cómo te definas? Me definiría como un medio centro... ...con mucho recorrido... ...me adapto a cualquier posición en el centro del campo... ...y creo que soy un jugador de equipo... ...no me ahorro ningún esfuerzo por el compañero... ...y para lo que el míster me necesite... ...pues aquí estoy para dar el máximo. ¿Qué tal los primeros días con los compañeros? ¿El vestuario? No sé si podrías hablar con Checa... ...¿con cuántas impresiones? ¿Qué te ayuda? Sí, bueno, la verdad que como te he comentado antes... ...muy bien, muy acogedor... ...con muy buenas sensaciones... ...es verdad que los primeros días... ...las primeras semanas de pretemporada son exigentes... ...pero bueno, eso después se agradece... ...y esperemos que vaya todo bien. Llega una posición con también muchos jugadores de calidad... ...imagino que la competencia... ...era uno de los factores. Sí, claro, la competencia al final nos hace mejor a todos... ...y creo que ahí está la exigencia que se tiene que poner cada uno... ...y yo por lo menos vengo con mucha ambición... ...con ganas de ser importante... ...y creo que si todo va bien... ...pues ayudaré al equipo a lo que necesite. ¿Has podido jugar ya los primeros partidos de pretemporada... ...es verdad que con equipos de inferior categoría... ...pero cómo te has sentido sobre él? La verdad que bastante bien... ...muy a gusto con los compañeros... ...es verdad, como tú has comentado... ...que eran equipos de menor categoría... ...pero bueno, los primeros amistosos siempre sirven... ...para rodar, para coger sensaciones... ...y la verdad que estoy bastante contento con mi rendimiento. Llegar a un club que por nombre de segunda federación... ...tiene que estar arriba... ...pero es verdad que es un equipo debutante... ...¿cuál es el objetivo que se marca en la plantilla? Yo pienso que debemos marcarnos objetivos primero a corto plazo... ...y a raíz de ir cumpliéndolo... ...pues ya se verá dónde está nuestro lugar en la clasificación... ...pero desde ahí, desde la base de día a día... ...partido a partido, entrenamiento a entrenamiento... ...y desde ahí pues ir creciendo. Lo que se imagino que habrá notado también es... ...la masa social, ¿no? ...que ha vuelto a mover este club... ...los primeros años de temporada... ...la afición desplazada... ...se imagino que eso también es un club... Ya sabemos que el Jerez es un club histórico... ...con una masa social increíble... ...no es normal en la categoría en la que estamos... ...la masa social que movemos... ...pero bueno, eso es bueno... ...y a nosotros nos ayuda un montón, por supuesto. ¿A nivel personal te ha marcado algún objetivo? Yo, como he dicho antes... ...vengo con mucha ambición, con mucha ilusión... ...con ganas de ser importante... ...y daré 100% de mí para ayudar al equipo... ...en lo que él me necesite. Lo que sí que va a ser una temporada bonita, ¿no? Ya no solo la Liga, también hay Copa del Rey... ...imagino que también. Sí, claro, por eso te digo... ...afrontamos la temporada... ...no solo yo, todo el equipo... ...con mucha ilusión, con ambición... ...con ganas de hacer las cosas bien... ...y seguro que entre todos lo sacamos juntos... ...y pasaremos buen año. No sé, también si has podido ver ya el calendario... ...imaginamos que sí... ...debuto en Liga contra Lucas Murcia... ...un equipo llamado a ser uno de los bellitos de la categoría... ...que valoraciones al respecto. Sabemos que al final este grupo... ...tiene un montón de equipos fuertes... ...que tienen la obligación de estar arriba... ...pero nosotros nos centramos en nosotros mismos... ...en la exigencia que nos ponemos día a día... ...hacer mejor cada día... ...y a partir de ahí pues ir creciendo... ...y coger buenas sensaciones. Y ya por último imagino que con muchas ganas... ...de pisar Chapin, ¿no? ...de ver el lleno de gente. Por supuesto, al final uno cuando firma aquí... ...se imagina saltando a Chapin a jugar... ...con el campo lleno, la afición apoyándote... ...y por supuesto que estoy deseando... ...de veros a todos allí... ...y punto pues luchar por todo lo bueno que venga. ...와но escritó... ...este aclarar. ...se aclarar la afición... ...clarar la afición... ...as aclarar el álpeño... ...hacerle, le decirle, se aclarar la afición... ...y que eso es porque siempre me va a dar... ...y lo que va a hacer... ...y...